Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están mi gente de Rocamblolera? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que era lo primero que hicimos cuando agarramos la guitarra, ya sabíamos, pues, calentábamos, pero muchachos, una estiradita siempre. Ya siempre es bueno, siempre es bueno. Vamos a Montemita, que le estaban pidiendo de Pedro Suárez Vertis. Sé que todo ha acabado y ya. Vamos a ver que es tema muy bueno. Tiene un efecto especial este. Ese efectito, si pueden buscarlo. Para la entrada, ¿verdad? Ese efectito. Con ese vibrato. Ese para la entrada y para el solo, como siempre, como les digo, un poquito más de volumen y distorsión. Bueno, vamos entonces, el principio, como siempre, más lento, porque los cachorros lo pueden aprender, bueno. Para ello, para ello, ese temita. Vamos, empieza ahí. En la quinta cuerda, al aire. Ahí. Después de esto. Ya, así. Repite siempre lo mismo. Ya. Acá, otra vez. Y hace un toque acá. En la tercera cuerda, en el trato número dos. Ya, mira. Repite a la vez. Acá, en la cuerda número dos. En el trato número tres, acá. Ya. Puedes hacer otra vez. Acá. Primera cuerda. Trato número cinco. Ya. Hacemos esto, mira. Dentro. Oiga. La. Viene. Una malla linda. Una malla. Y viene. Acá. Viene. Todo, todo. Todo en la introducción. Lenta, también. eso es todo la introducción de ahí le cambian un efecto de guitarra limpia no más bueno la mi palmenos sugeridos mi re la mi re re repite coro el contrafácil el contrafácil no 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 es fa sostenido y sol sostenido no 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 Más lento Suscríbanse No se olviden Den un like Aquí Acá Lento Después Acá Aquí me recuerda Acá 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 En principio Acá Acá Otra vez Se baja A la Primera cuerda Otra vez Al principio Acá Acá Un poquito Más lento Última Para Y ahí Y ahí viene Otra vez el coro Lo y una parte que al final no? una más ahí, es lo mismo en la A mayor como digo, el sonidito es acá recuerdo, es sencillo, porque los cachorros lo pueden aprender pues no olvides suscribirse pues cachorrito si te gusto el video suscríbete, no? y darte un like pues, ya puedes ir avanzando pues cachorros nos vemos